No pasa un poco de ralón, si te rima. ¿Tenra? ¿Tenra? ¿Tú no te rima? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 We are here in Fresh Wally. We have to eat. That's our food. That's our food. That's our food. That's our food. Don't touch the onion. That's our food. That's our food. We've got to eat. It's all the food. It's the food. It's all it's not our food. All that's our food. We're going to be eating. We have to eat. que no se lo que hay y 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 ¡Suscríbete! ¡Bye, bye! ¡Tapos, nos vamos a comer! ¡Busog, nos vamos a comer! ¡Kara sí, bye, bye, guys! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, guys! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!